Ok, ah, sí, sí, está grabando. Vale, pues, vas a jugar al Cubiquill 3, bueno, yo, y vais a ver, a ver, voy a poner esto un poco así, vamos a jugar. ¿Se ve el intro? ¿No se ve el intro? Paso de ver el intro. Ah, directamente, pasemos al que es el juego. Vamos a coger cositas, y ahora, toma, tío, toma, que silence, silence, toma. A ver, qué música. A ver, vámonos por aquí. Uy, es porque me acabo de salir. Ah, a ver. Oh, un grandullón. Toma, tío. Oh, qué carito. Toma. Que te cagas. A nadie me importa qué digas. Creo que se escucha más la música de un idioma. Lástima que no. A ver. Vámonos por esta puerta. A ver. Oh, mira quién está. El conserje. Toma. ¡Fuera! Cuidado, tía más, más, más. Vale, más, ahí. Ó, qué guay. A ver. Ó, gordito, toma gordito. Toma gordito. Ó, ahí tenedor y esto. Y toma cajón. ¡Toma! ¡Qué bien! Eh, tío, vengan aquí Eh, no vale Estaba andando en un día Toma, toma Bla, 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 bla Es un lo que he entendido Pillo, esto me... ¡Oh, la tostadora! Pilla, hay que pillar solo Bueno, ya la hemos cocido Oh, la tostadora Oh, qué radicales Tanananan Ó, es que fea por Dios Que te calles A ver, te calles Dios, parecí un zami Dios, parecí un zami Vamnas a esta viración Ú, qué tenemos A la fea del siglo Bueno, soy la menos indicada por la Oh, man Oh, hey, man ¿Puedes estar tan como se ha dicho a tomar film? Oh, so fray Oh, so fray Oh, ¿cómo es el día? ¿Cómo es el día? ¿Qué 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 es el día? Bebebe, ¡Toma, vendea! ¡Toma, vendea! ¡Ni de con ¡Ay, me falta alguien! ¡Hemos cargado a todos! ¡Vamos a ver si nos falta alguien! ¡Ay, está en el día! ¡Cargado! ¡Hel tiempo corre, el tiempo corre en nuestra contra! ¡Oh, que me falta esta habitación! ¡Oh, hay una noréxica! ¡Uhh, qué fea! ¡Hala, te voy a dejar más fea! ¡Ole! ¡Toma, vendea! ¡Toma, vendea! ¡Toma, vendea! ¡Eh, guau, te he dicho soy hermoso o algo así! ¿Ya? ¡Ah! ¡Hemos matado a todos! ¡Vale! ¿Y? ¡No! 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 ¡Ya se ha terminado! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Najá, sí, grácius por ver! ¡Gracias!